Saludos a todos los amigos, soy Tom, el camión de construcción. Y yo, su mejor amigo, Matt. Juntos construimos muchas cosas. Hoy debemos construir un bulldozer. ¿Vienen con nosotros? ¡Vamos, comencemos! Para construir un bulldozer necesitamos varias cosas. Están en el montón aquí. Para comenzar, coloquemos el tren de rodamiento. Después podemos utilizar este largo rectángulo para colocar el resto de las partes. Lo colocamos en el medio. ¡Genial! Ahora podemos tomar esta parte para el frente. Y esta para la parte trasera. ¡Bien hecho! Ahora podemos colocar el cucharón. Es necesario colocarlo en el frente. ¡Y listo! ¡Tomemos esta parte! ¿Sabes qué es? ¡El aplastador! ¡Y lo colocamos detrás! ¡Ya casi terminamos! ¡Falta colocar un tubo de escape! ¡Y dos ventanas! ¡Una! ¡Y dos! ¡Listo! ¡Está terminada! ¡Nuestro bulldozer está listo para trabajar! ¡Excelente! ¡Han hecho un trabajo genial! ¡Sí! ¡Está súper! ¡Gracias, amigos! ¡Vamos! ¡Regresemos allá! ¡Tenemos trabajo que nos espera! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!